Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos. Hoy les presento el pueblo mágico de Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato desde el año 2002. En la época prehispánica, el territorio era conocido entre la población nativa como Cocomucán, que significa el lugar donde se cazan tórtalas. En el año de 1531, Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de la Nueva España, otorga como merced aproximadamente 2.700 hectáreas de terreno a favor del soldado español García de Morón, terreno que formaba el Cocomucán. Esta ciudad fue fundada en 1542 por el fraile Juan de San Miguel. Es una área poblada principalmente por indígenas purépechas. Esta ciudad fue fundada en 1542. Entre los años de 1568 y 1643, el mariscal de Castilla comienza a fincar sobre terrenos de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, en un paraje que dominaban San Cristóbal. Su nombre completo hoy es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia de México. Un impulso libertario y de autonomía se percibe en Dolores Hidalgo. En pleno centro de esta ciudad, la imagen del prócer nacional don Miguel Hidalgo y Costilla invita a los viajeros a conocer sus monumentos, sus calles, la hermosura y la elegancia de estas casas coloniales. Reconocido como el crisol de la independencia, Dolores Hidalgo es una pintoresca y emblemática población de provincia. Ofrece varios monumentos de gran importancia. Disfrútenlos usted a plenitud el día que vaya. Lo primero que resalta de Dolores Hidalgo es la valiosa arquitectura de su centro histórico. Situado junto a la plaza principal de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, está considerado como la construcción más visitada del lugar. Además, es una de las mejores muestras del barroco. Además, es una de las partes principales del siglo XVIII. Lo que más destaca de su portada es la concha que adorna el arco del umbral, así como también las columnas estípites que sirven de marco a las representaciones religiosas de estos nichos. El interior de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se engalana con un hermoso retablo, uno de los cuales se tomó como motivo a la Virgen de Guadalupe, y al otro a San José, en uno de los campanarios de este edificio. Se encuentran desde hace dos siglos la campana que llamó a las armas a los insurgentes durante el alba ese 16 de septiembre. Por otro lado, es uno de los extremos de la mencionada plaza principal de Dolores Hidalgo. Se unifica una elegante casona del siglo XVII, nombrado por tradición como la casa de visitas. Sobresale a su atractivo portada barroca, los arcos lobulados de su piso, así como las cornizas que desde el centro de esta fachada se dan en una forma de cruz. Igual, sería interesante, es el Museo Casa Hidalgo, que es del siglo XVII. No hay que olvidar, con relación a los vicios más representativos de Dolores Hidalgo, la llamada casa de Abasolo, en donde actualmente se encuentra la presidencia municipal. Es una construcción que fue comprada por el ayuntamiento a principios del siglo XX. Don José Alfredo Jiménez Sandoval, hijo de perilecto de Dolores Hidalgo, es el mejor cantautor. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.